Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a una transmisión más del Sistema de Bibliotecas Documentación e Información, SIPDI. Es un gusto acompañarles esta tarde y es un gusto para mí estar acompañada hoy de Débora Fellerse. Ella es la persona que va a acompañarnos esta tarde para hablarnos de la plataforma SignFinder y nos sentimos súper honrados de que ella nos acompañe. ¿Cómo estás, Débora? Bastante bien, Rebe. Muchas gracias. Muchas gracias. Débora, queremos primero agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros, bibliotecólogos, investigadores, estudiantes también de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Esta es una actividad que estamos realizando con el fin de dar a conocer la plataforma y de que sea de utilidad para todos ustedes. Quiero presentarles de forma formal a Débora. Ella es licenciada en química biológica y capacitadora para Latinoamérica y viene a hablarnos de esta plataforma SignFinder. Y bueno, Débora, sin más preámbulo y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te cedo el espacio y el tiempo para que puedas desarrollar los diferentes temas que traes para esta tarde. Gracias, Rebe. Te agradezco mucho. Por el tiempo voy a compartir brevemente una pantalla y posteriormente voy a salirme de la presentación y vamos a ir específicamente en vivo. Gracias. Débora, disculpa, antes de que inicie, nada más recordarle a las personas que están conectadas que pueden hacer sus consultas a través de los mensajes en esta publicación en Facebook. Vamos a estar atendiéndoles desde ahí y al final de la sesión, Débora va a estar resolviendo todas sus dudas o consultas. Así que les recordamos darle me gusta también a esta publicación, darle me gusta a nuestras redes sociales y hacer las consultas por medio de los mensajes en la publicación. Muchas gracias. Continúa, Débora. Gracias. Pues para comenzar, tengo pues esta diapositiva para invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro boletín de noticias totalmente en español que provienen de Casa Hispanoamérica. Y el recurso que vamos a ver hoy bastante rápido es SciFinder. Y para comentarles un poquito sobre de dónde se origina SciFinder, este es un recurso, una plataforma que se las brinda o es provista por la Chemical Abstract Service, que es más conocido en Latinoamérica como CAS o CAS y nosotros como CAS o CAS somos una división de la Sociedad Americana de Química. Y en cualquiera de las otras divisiones que también apoya a la Sociedad Americana de Química, que es la de Educación y la de Publicaciones, siempre mantenemos la misma visión que ha mantenido la sociedad durante todo este tiempo desde su fundación en 1880, que es mejorar la vida de las personas a través del poder transformador de la química. Al día de hoy, pues nosotros somos más de 2.000 trabajadores en el área de Chemical Abstract Service, que siempre vamos a tratar de brindarles información de punta, que ha sido publicada en muchísimas publicaciones científicas, al día de hoy más de 50.000, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, nosotros nos originamos desde 1907 y durante estos más de 100 años hemos siempre brindado toda la información científica proveniente de distintas publicaciones, patentes y otras noticias e investigaciones que van saliendo a luz en el ámbito de la web. Me voy a quedar por acá y básicamente vamos a ir hablando un poquito más cuando ya vayamos hablando o mostrando la plataforma. Voy a desconectar mi cámara, pero cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través de las redes, como dice Rebe. Y voy a quedarme por acá y me voy a ir específicamente a buscar mi pantalla para poderles presentar. Ok, no sé si la están viendo en este momento. Está perfecto, Débora, gracias. Gracias. Entonces, como les decía, hay Rebeca y yo para SciFinder es una plataforma que alberga más de siete bases de datos en una misma área. Al día de hoy, en estas bases de datos, ustedes van a poder lograr visualizar una base de datos que les va a brindar información sobre referencias, que es con la que más nos han conocido al día de hoy, que de donde se origina nuestro nombre, que es los resúmenes de química. Y la base de datos se llama Caplus, en la que ustedes van a encontrar más de 54 millones de registros de este tipo de referencias. Como les mencionaba, más de 50 mil publicaciones, de las cuales ustedes pueden ver que contamos con información a través de donde dice About, en contenido. Al desplegarse desde ahí, ustedes pueden también encontrar otra base de datos de la cual van a encontrar información. Todo esto está en esta parte. De sustancias albergando en la llamada Cast Registry, más de 177 millones de registros de sustancias al día de hoy. Dentro de las cuales vamos a encontrar secuencias, vamos a encontrar valores de propiedades y demás. Vamos a encontrar otra base de datos de reacciones que se llama Cast React, que les va a brindar información en más de 134 millones de reacciones y que a partir del año 2003 se empezaron a indexar o a incorporar dentro de estas reacciones todas las condiciones de reacción de ellas. Nuestras bases de datos, además que contamos con proveedores en la base de datos llamada ChemCats, se actualizan diariamente en estas plataformas. Ustedes van a encontrar más de miles de millones, como lo hemos visto. Otra base de datos que nutre SciFinder es la de químicos regulados, que alberga al día de hoy más de 400 mil sustancias que están inventariadas y obviamente también están reguladas por cada una de las oficinas en nuestros países. Entonces, otra base de datos que es bastante importante para encontrar información, sobre todo si uno la quiere reciente y con tecnología de punta, es la de sustancias genéricas o generales llamadas Markush, que se encuentran dentro de la plataforma llamada Markpat. Y vamos a ver que además de estas, pues contamos con información de la base de datos llamada Medline, que nos va a brindar información sobre ciencias de la vida y ciencias en biomedicina. En más de 26 millones de registros que ellos albergan. Esta base de datos Medline no es curada ni indexada por nosotros, sino por la Biblioteca Nacional de Salud en Estados Unidos. Y por supuesto, nosotros la conectamos a nuestra plataforma llamada SciFinder para que el usuario que utiliza nuestros recursos encuentre haciendo menos clics y menos, usando menos tiempo de búsqueda, la mayor cantidad de información posible para poder incorporarnos hacia la información bastante refina. ¿Te interrumpa, Débora? Sí. ¿Estás moviendo tu presentación o estás dejando esa diapositiva fija? ¿Es que estamos, estamos viendo solo una diapositiva? No, de hecho. ¿La estás moviendo? De hecho, estaba en la parte. Muchas gracias por indicarme. Estaba compartiéndoles ya el sitio web de, de donde estaba extrayendo la información y mostrándoselas. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos viendo, este, si quieres puedes encender tu, tu, tu cámara, no hay problema. Estamos viendo ahorita tu pantalla. Perfecto. Ajá. Ok. Nada más si puedes volver, yo creo que la presentación. Ah. De hecho, este, si, no sé si están viendo mi pantalla. Ahora sí están viendo la página web. Eso es lo que querían mostrarnos. Sí, sí, solamente me permite compartir o pantalla o presentación. Listo, pero ahora sí estamos viendo la página web. Ajá. Perfecto. Muy amable. Gracias, Rebe. Seguimos, seguimos. No te preocupes. Disculpen el inconveniente. Pensé que ya estaba compartiendo. Entonces, como les mencionaba, dentro del sitio web ustedes encuentran el contenido de todo lo que nosotros albergamos en nuestra plataforma. Que son todas estas bases. Más de siete. Y que datan desde el año de 1800 toda la información. Para que todos los usuarios de la Universidad de Costa Rica, pues, puedan acceder a este recurso. Es necesario, pues, que se contacten con el sistema de bibliotecas. Vayan a la parte donde dice bases suscritas. Seleccionan alfabéticamente la letra S. Y van a poder encontrar donde dice SciFinder Scholar, en este caso. Y van a tener que crear un registro que les va a permitir utilizar esta plataforma. Ya sea ingresando desde la parte de la biblioteca o bien desde fuera donde dice Login. Ustedes dentro del sitio web de nosotros seleccionan el recurso al cual ustedes suscriben. Se van a darle clic donde dice Login. Les va a automáticamente a brindar el espacio para colocar el usuario y contraseña que han creado previamente a través del enlace. Que se encuentra dentro de las, los recursos del CIBD. Y, por supuesto, vamos a ir a incorporar mi contraseña y vamos a empezar a utilizar la herramienta. Si se dan cuenta, viene nuestra plataforma. Es bastante sencilla de utilizar. Actualmente estamos promoviendo SciFinder exponencial o SciFinder elevado a la N. Y muy prontamente, pues, considero que ustedes van a llegar a ella. Pero por el momento cuentan con SciFinder on the Web o SciFinder Scholar. Del cual, para obtener los miles de millones de información que mencionamos anteriormente, se hace bastante sencillo empezar a hacer nuestra búsqueda a través de tres rutas principales. Que son buscar referencias iniciando con texto a través de algún área temática como tenemos en pantalla. Buscando a través de algún autor de alguna organización, de algún DOI o identificador de documento único. A través de algún nombre de alguna publicación, de alguna patente o bien creando ustedes sus propias etiquetas. Voy a regresar y hay una herramienta adicional que ustedes la encuentran desde el sitio web de nosotros. Desde acá. En donde dice Cast Content. Ustedes pueden saber si están, si tenemos nosotros indexado o no alguna publicación. Se van a la parte donde dice Referencias. El contenido de colección. Vamos a ir a esta parte de acá. En donde dice Resources o Recursos. Presionamos donde dice Core. Vamos a ver rápidamente un listado. Y en la parte de arriba de este listado, encuentran una herramienta bastante útil que se llama Casi. En la cual ustedes pueden incorporar cualquier término que consideren necesario. Para saber si contamos o no con la indexación de alguna publicación. Si, por ejemplo, nosotros queremos encontrar alguna publicación con la denominación o con el área temática de bioquímica. Pues vamos específicamente a escribir biochemistry. Y vamos a ver que nos ofrece 86 títulos conteniendo el nombre de bioquímica o biochemistry. En el cual podemos ir uno a uno a buscar más sobre esa publicación. Entonces, regresando a la herramienta o a nuestra plataforma, SciFinder. Podemos también encontrar a través de algún número de identificación de la patente. Con cada una, ustedes ven que se nos ofrecen algunos filtros adicionales que no son 100% necesarios de llenar. Si nosotros empezamos a buscar en cualquiera de estas tres áreas, vemos que contamos con una barra de navegación superior. Que siempre podemos almacenar nuestras búsquedas, ya sea de referencias, de sustancias. Que es la otra manera o el otro camino para empezar a hacer las búsquedas o bien reacciones. Vamos a poder crear alertas, buscar en nuestras 10 últimas sesiones. Y vamos a contar con un planificador con el cual se nos hace bastante más sencillo el poder incorporar la información y poderla compartir. Si nosotros nos desplegamos hacia la parte de buscar sustancias, ¿qué vamos a encontrar en estas sustancias? Como les mencioné anteriormente, vamos a encontrar propiedades químicas, físicas, experimentales, algunas predichas. Vamos a poder encontrar espectros. Y lo que tendríamos que empezar a hacer es sencillamente incorporar cualquiera de estas búsquedas, ya sea una estructura química, utilizando el editor ChemDraw, que nosotros tenemos enlazado. Con este podemos empezar a hacer búsquedas de subestructura, de alguna estructura exacta o de similares. Podemos encontrar las estructuras generales, Marcuch, utilizar una fórmula molecular, alguna propiedad. O incluir cualquier nombre comercial, común, algún ingrediente activo o algún nombre científico en esta casilla que nos va a permitir buscar dentro de 20 sustancias a la vez. Si empezamos utilizando básicamente el editor, vamos a ver que podemos trabajar nuestra estructura utilizando todos los botones o todas las herramientas que se nos brinda nuestro editor. Podemos utilizar una tabla periódica, podemos utilizar algunos atajos, podemos albergar alguna variable dentro de alguna estructura, podemos crear grupos a repetición, podemos utilizar algún punto de variable dentro de alguna sustancia, utilizar cadenas y todos los otros botones que tenemos acá. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, contamos ya por defecto con un carbono dentro de una casilla o el control de mando principal de nuestro editor. Algunos enlaces simple, doble, triple e inespecíficos y algunos enlaces de estereoquímica con los que podemos empezar a dibujar. Podemos utilizar estos elementos que tenemos que son de más rápido uso dentro de las estructuras. Podemos empezar a crear nuestra sustancia como lo tenemos acá. Podemos empezar a crear cualquier tipo de búsqueda que nosotros querramos empezar a hacer. Vamos a utilizar estos enlaces con los cuales nosotros pudiéramos empezar de una vez. Si nosotros por el tiempo, como en esta visualización que estamos haciendo, no queremos utilizar este editor, se nos brinda una casilla que es la T hacia una estructura con el cual podemos incorporar cualquier número CAS que nosotros tengamos a la vista o querramos saber más sobre esa estructura. Voy a marcar esta y la voy a borrar rápidamente para incluir una estructura, el número CAS de una estructura de la cual podemos obtener más información más rápido. Vamos a utilizar este número CAS, lo vamos a pegar y me está diciendo que no es válido este número CAS. Entonces, el formato. Voy a repetirlo. Listo. Se me pega mi estructura y utilizando este editor, ustedes se dan cuenta que nos empieza a encontrar o a darnos más información sobre qué queremos hacer con esta estructura. Nosotros podemos empezar a cambiar toda la información, podemos utilizarla como estructura, como para obtener información de reacciones en donde esta estructura haya sido utilizada o bien encontrar todas las patentes utilizando de manera genérica. Esta estructura en donde se encuentra albergada dentro de las patentes en la parte de abajo del editor nos va a decir que contamos con sustancias. Obtener sustancias que empalmen nuestra solicitud dentro del editor, ya sea como subestructura, como una estructura exacta o como una estructura similar. Si nosotros seleccionamos como una estructura exacta y dejamos tal cual esta estructura nos va a ir ayudando siempre que vayamos utilizando toda nuestra herramienta. En este momento nos dice que estamos excediendo la valencia del sulfuro, pero sin importar lo vamos a dejar en esta parte así por el momento podemos seleccionar o utilizar los filtros para poder filtrar con mayor precisión que queremos hacer o que queremos obtener de esta sustancia. La vamos a obtener como una sustancia exacta y con la sustancia exacta pues uno esperaría encontrar solamente una, pero resulta que no, que encontramos más de una, de hecho encontramos 195 con las cuales se nos indica todas las sales, todos los isótopos, todos los tautómeros, todas las mezclas, esteroisómeros, todos los compuestos de coordinación. Que nosotros estemos encontrando relacionando esta estructura exacta, si nos damos cuenta en la parte de abajo, podemos seguir página a página para ver todas las, las demás en el caso y nosotros queremos encontrar. Igual acá en la parte de abajo, se nos ofrece el poder desplegar la información en más o en menos pantallas, tenemos 25 a la vez, podemos subir a 50 si nosotros lo queremos refinar y cambiar las columnas. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer con estas sustancias que vamos encontrando? Vemos que al lado izquierdo se nos ofrecen dos filtros con los cuales podemos refinar nuestra información, ya sea analizando o refinando. Con cualquiera de ellas, ustedes ven que podemos cambiar nuestra búsqueda presionando el editor de estructura como lo tenemos acá y podemos ir cambiando específicamente para encontrar de esta sustancia algunos, algunos otros. Y podemos cambiar hacia cualquier halógeno en esta información y por supuesto, podemos nuevamente buscar con estructura exacta. O bien, podemos regresar, voy a cancelar acá, no, no quiero mostrar, sino sencillamente quiero mostrar cuando ya tenemos la información de nuestras sustancias. El utilizar los filtros como analizar nuestro conjunto de sustancias a la vez, si nosotros queremos saber cuántas de estas 195 contienen algún informe de procesos, de estudios analíticos o bien de estudios biológicos, lo podemos seleccionar. Cuando estamos posicionados sobre nuestras sustancias, nosotros podemos ver esta doble flecha hacia la derecha de la cual nos va a permitir encontrar más opciones de lo que querramos saber de esa sustancia. Si queremos ir al detalle, podemos presionar el primero de todas las opciones que tenemos acá en el menú o bien podemos presionar donde está el número CAS de esta sustancia que yo busqué o que encontré. Vemos que en cada una de ellas se nos brinda cierta cantidad de referencias, cierta cantidad de reacciones y cierta cantidad de fuentes comerciales. Entonces, podemos desplegar nuestra información en vez de relevancia por la cantidad de referencias de cada una de ellas. Vamos a ver que nos cambió un poco el orden y con, por ejemplo, con esta que contiene dos componentes, nuestra estructura. Si nosotros nos posicionamos solamente sobre la primera, nos va a dar información solamente sobre ella y nosotros para poder obtener más información sobre esta sal, nosotros tendríamos que seleccionar el margen externo, ir a donde dice ver el detalle para poder obtener más detalles sobre ella. Vamos a ir rápidamente a ver el detalle de nuestra sustancia, con lo cual nosotros podemos ver las propiedades que tenemos para esta sustancia. Nos aparece el peso molecular, la fórmula principalmente, el punto de fusión, el punto de ebullición, algunos otros nombres con los que se conoce esta sustancia. Si contiene espectros experimentales o predichos, los vamos a poder obtener en esta parte de acá arriba. Siempre que nosotros mostramos alguna propiedad o algún espectro, ustedes van a contar con la seguridad que lo obtuvimos de alguna bibliografía que sí existe, pudiendo llegar a obtener este tipo de información, la cual ustedes pueden descargar a través del botón de imprimir para poderla utilizar. Cuando sea necesaria o comparar con algunas otras sustancias que ustedes lo requieran al hacer algún análisis. Algunas propiedades predichas de esta sustancia como las Lipinski o bien las de densidad. Más abajo vamos a encontrar la información que regula esta sustancia, con lo cual podemos encontrar algunos otros listados fuera de los listados por país para poderlo encontrar. Y algo que se hace bastante útil es cuando nosotros tenemos algún indicador de bioactividad para cierta sustancia en general. Podemos buscar, por ejemplo, el indicador de bioactividad que nos permita visualizar esta sustancia como agente antitumoral. Vamos a ver que contamos con 2,592 referencias, de las cuales sería bastante sencillo que nosotros demos un clic sobre este empalme de sustancias o de bioindicadores. Con lo cual obtenemos estas 2,592 referencias con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar utilizando otro tipo de filtros encontrados cuando empezamos a hacer nuestras búsquedas por referencias. Otra manera de buscar información, ya como lo obtuvimos de esta manera, nosotros podemos buscar también no como alguna estructura o como alguna estructura en patentes, sino como alguna fórmula molecular. Y esto se hace bastante sencillo, ya que nos va a poder permitir buscar y encontrar distinta cantidad de sustancias a la vez, ganando tiempo. Vamos a escribir esta, con la cual tenemos nuestra estructura, nuestra fórmula, perdón, y nos va a encontrar cierta cantidad nuevamente de sustancias a la vez, utilizando pues esta fórmula, con la cual podemos refinar nuestra búsqueda, utilizando estos filtros al lado izquierdo, o bien analizar para encontrar más. ¿De qué otra manera podemos encontrar sustancias para encontrarle las propiedades y demás? A través de alguna propiedad experimental o predicha, con la cual si nosotros escribimos cualquiera de las densidades, es con punto. Podemos visualizar más específicamente que contamos con un número mayor de sustancias, de las cuales nosotros pudiéramos empezar a jugar con ella, encontrar a través del subeditor sustancias donde se encuentre algún furano o algún ciclopentano dentro de las estructuras, como subestructura, y poder disminuir nuestra población de búsqueda de información con las propiedades que vimos anteriormente y redirigirnos hacia ellas. También, si nosotros queremos encontrar en un solo clic, todas las sustancias, podemos escribir dentro de ellas, todas, toda la información que nosotros estemos buscando dentro de SciFinder, o nuestros recursos, mejor dicho, tiene que ser en idioma inglés, el idioma inglés puede ser británico o norteamericano, siempre nos va a encontrar información sobre la información, y por supuesto, algo que se hace bastante útil, además de poder utilizar estos filtros que tenemos al lado izquierdo, ya sea analizando, refinando, podemos redirigirnos hacia encontrar más información, por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar alguna de estas sustancias, podemos buscar las reacciones en la cual esta sustancia la queremos obtener como producto final, o sea sintetizada, quizá, o en una síntesis, o bien donde la sustancia me permita tener un papel, ya sea como producto final, o bien como reactivo o reactante, como catalítico, o bien como solvente, o bien si la queremos obtener en cualquier rol de lo que estamos buscando. Podemos redirigirnos hacia buscar todas las reacciones sin importar el papel que juegue, y podemos presionar donde está este matraz o Erlenmeyer, con el cual podemos obtenerlo en cualquier rol, y vamos a obtener todas las reacciones con las cuales se nos brinda esta información. Vamos a ver que nosotros podemos disminuir la cantidad utilizando el agrupamiento de las reacciones por documentación o por bibliografía que apoya cada una de estas reacciones o bien por transformación. Podemos visualizar también si queremos encontrar en donde nuestra sustancia tenga mayor producto final, pero recordemos que no elegimos ninguna reacción o donde la sustancia fuera el producto final. Podemos también seleccionar si queremos encontrar más opciones de reactivo, algunas opciones donde podamos seleccionar algún solvente dentro de nuestras reacciones. Si queremos encontrar las que tienen disponibilidad de algún procedimiento experimental, podemos seleccionar estas 428, de las cuales nos indica, como nos indicó con la parte de sustancias, una alerta amarilla en la cual nos aparece qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer o de visualizar. Si queremos mantener estas 428 referencias, nos vamos a Keep Análisis para poderlas utilizar. Y por supuesto vamos a contar con más información en el cual nosotros quisiéramos encontrar el rendimiento final de mayor índole en el cual utilizamos esta sustancia inicial y formulamos un compuesto de coordinación. Nosotros podemos nuevamente regresar hacia cualquier parte de nuestra selección en el cual nosotros podemos ir al camino de todo el análisis que hemos estado haciendo y tenemos que recordar que cuando cambiamos el filtro o cuando cambiamos nuestro estilo de búsqueda, por supuesto se nos va a desaparecer la información que tenemos en nuestro patrón de migajas dentro de las dos barras de navegación superior. Si regresamos a esta, podemos también desplegar nuevamente por la cantidad de fuentes comerciales que tenga cada una de estas sustancias. Si nos vamos a ver la parte de proveedores, vamos a ver que encontramos información sobre los proveedores a través de las sustancias. Y por supuesto, nosotros también podemos jugar para encontrar más información sobre lo que estamos tratando de encontrar, si son los proveedores, referencias o reacciones utilizando nuestra búsqueda a través de reacciones en la cual podemos escribir nuevamente nuestra sustancia a través del número cas, o bien dibujando cualquiera de estas sustancias que sea pues bastante útil para nosotros. Podemos empezar a hacer una reacción en la cual nosotros empecemos a sustituir. Vamos a ver que en esta parte del editor, debajo de las cargas, ya se nos vienen algunos otros botones con los cuales podemos agregar roles a cada una de las sustancias incorporadas en la reacción. Podemos utilizar el bloqueo de algunos elementos. Podemos cambiar hacia algún otro ramificación dentro de mi reacción. Y por supuesto, si no era este, si no era un grupo ciano, entonces lo colocamos. Y listo, podemos poner reactivos anteriores o bien cambiar el orden de la flecha. Voy a colocar específicamente en mi editor y voy a buscar todas las reacciones que me hablen específicamente sobre esta reacción que yo estaba buscando. Y por último, y tal vez la parte más sencilla con la que estamos acostumbrados a hacer búsquedas de información, es incorporando algún tipo de texto dentro de una casilla de búsqueda, ya que esta pues es la manera que comúnmente utilizan todas las bases de datos de distintas editoriales. Y por supuesto, es el material escrito lo que estamos buscando. Entonces, podemos encontrar cualquier tema. Por ejemplo, si queremos encontrar, por ejemplo, la producción de espesantes para el ámbito cosmético, escribimos siempre en inglés y colocamos, perdón, podemos tener una búsqueda avanzada para poder filtrar nuestra información por cualquier tipo de documento de los cuales nosotros indexamos la información, el idioma en el que queremos encontrar la información. Hay que tener mucho ojo con esto. Nosotros no tenemos un traductor incorporado que nos va a convertir todos los resúmenes que nuestro equipo en Casa Matriz ya previamente ha curado hacia el idioma que nosotros querramos, sino va a mantener el idioma original en el que se publicó esa información. También podemos refinar por autor o por organización, pero si nos quedamos solamente con este tema, vamos a ver la amplia selección en la que nosotros podemos encontrar información en la que nos va a asociar cada uno de los términos por los boleanos que vamos a utilizar, ya sea y o ninguno, o bien por las preposiciones que nos están uniendo cada uno de estos términos. Si nos quedamos con las primeras dos opciones que nos va a indicar que están presentes o que están altamente asociadas, los tres términos incorporados, vamos a tener una población como de 6.000 que nos va a indicar qué podemos hacer con cada una de estas referencias. Vamos a ver que nos va a servir de muchísima este buscador o esta plataforma porque nos va a brindar de manera relevante la cantidad de información que cualquier autor ya publicó, la información que está siendo utilizada en otras referencias sobre estas referencias o registros que nosotros tenemos, visualizar por el año de publicación. Vemos que aunque se haya hecho por la selección o el despliegue de información por el número de acceso que se le dio a este registro, podemos cambiar hacia el año de publicación más reciente para poderla revisar. revisar. Vemos que se mantuvo el autor principal o el que más ha publicado en todas estas referencias o en este tema, con el cual nosotros podemos analizar, refinar o categorizar en esas tres opciones distintas el tema principal que nosotros hemos brindado al principio. En analizar se nos ofrecen algunos filtros como lo son el buscar por número de registro que se indexa o que se tiene en cada una de las sustancias. Podemos ver que también podemos seleccionar por algún, alguna categoría principal. Vemos que la mayoría de estas publicaciones está incorporado dentro de la sección o la categoría de aceites esenciales y cosméticos. ¿Y de qué me habla o dónde puedo saber de qué me habla en estas secciones o a qué se refiere? Podemos regresar nuevamente a donde está la parte de nuestra búsqueda de referencias en la cual vamos a ver que nosotros indexamos e incorporamos todos los conceptos relacionados con cinco áreas principales de la química como lo son bioquímica, orgánica, macromolecular y aplicada. Y si vamos a ver la parte de aplicada en la subsección donde dice aceites esenciales y cosméticos, que es la 62, es la que nos va a brindar esta información en mayor cantidad. De igual manera nosotros podemos hacer distintos tipos de análisis de esta información para poderla almacenar de un solo utilizando Save, crear alertas con las cuales me brinde la información nuevamente publicada posterior a esta búsqueda que yo estoy haciendo. Por ejemplo, puedo poner Cosmetics, puedo escribir una descripción, puedo cambiar la duración de mi alerta, por defecto está en un año, pero la puedo cambiar a los próximos tres meses, que es el tiempo que dura mi proyecto y cada cuánto quiero recibir yo información, pues sería de manera semanal. También podemos exportar la información en formato RIS para poderla utilizar en cualquier gestor con ese mismo formato como lo es Mendeley, Sotero, SiteUlike o El Note y muchos otros más. Podemos categorizar como lo tenemos por categorías, como les mostré anteriormente. Y por supuesto, si nosotros queremos refinar, también lo podemos ver. Está demorando un poquito. Como lo vemos acá, las mismas categorías que tenemos acá en Analizar por sección o Analyze By son similares a las que nos aparecen en esta parte en Categorize, en Referencias. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ir a la parte de Biotecnología, si es que nos interesa encontrar las referencias más apegadas al tema que nosotros hemos buscado en esta parte. O bien, si nosotros queremos ir a la parte de Biología y automáticamente buscar las sustancias y específicas específicas que yo considero que van a más, van más pegadas a nuestra, a nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo me voy a buscar, por ejemplo, donde está la goma Shantan, pues me va a dar nueve referencias, de las cuales pues yo puedo seleccionar y dejarlas acá para redirigirme específicamente hacia esta cantidad de información apegada siempre a nuestro tema principal. Ya que nosotros podemos hacer también una búsqueda bastante sencilla sin, si nosotros no queremos unir tanto los términos como lo pudiéramos encontrar, ya sea como sustancia, como reacción o como referencia, incorporando pues aquí en nuestra casilla y con esto pues les quiero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar el PVC, que sabemos que es el polivinil cloride, podemos buscarlo de esta manera, como sustancia nos va a dar una sola sustancia, la cual nosotros podemos empezar a buscar todas estas referencias unidas a cierta temática que nosotros estemos buscando, por ejemplo, si queremos buscar más específicamente sobre la preparación o bien sobre los estudios analíticos o bien buscar algún proceso en el que se encuentre incluido o bien los efectos adversos o tóxicos del del PVC, lo podemos hacer para poder encontrar más apegado hacia algún término en particular que nosotros estemos buscando información. Con esto nosotros también podemos crear, perdón, una remoción de duplicados si es que los hubiera, presionando en tools el quitar la duplicidad. ¿A qué se debe esta duplicidad? Básicamente, si se recuerdan al principio cuando les dije el contenido que ustedes iban a encontrar dentro de la plataforma de SciFinder, se incorpora Medline y esto lo podemos ver que quitamos 90 referencias en duplicado que pudieran haberse encontrado a través de la base de datos de Medline y Cap Plus sin repetición, estando seguro que quitamos pues 90 referencias de las cuales pudieron haber estado en esas dos plataformas. Esto, no sé si puedo seguir, es básicamente como pinceladas de cómo empezar. Gracias, Débora. Gracias, Débora. Gracias por la presentación. Tienes chance, si querés, unos 10 minutos más para que puedas completar tu tema. No hay ningún problema. Y después vemos si hay consultas de parte de la gente que está acompañándonos en redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, Rebeca. Pues para poder complementar esto, lo que a nosotros nos interesa es propiamente esto, el encontrar la documentación que va a apoyar mi investigación sin importar pues la ruta con la cual nosotros estamos encontrando la información. Entonces, si se dieron cuenta, empezamos por la parte de sustancias con la cual pudimos ir a ver rápidamente cómo encontrar las referencias. Podemos empezar también por reacciones, ir específicamente hacia esas reacciones de las cuales podemos empezar a buscar utilizando el editor o bien a través de la sustancia. Si nosotros nos quedamos en esta parte de acá, como obtuvimos las referencias del PBC, podemos obtener las sustancias que nos hablan de todas estas referencias, así como también las reacciones que nos hablan todos estos registros que tenemos en pantalla. Pero como sigue siendo pues bastante elevado el número de referencias, solo que nos dedicáramos únicamente a ver una clase, nosotros lo podríamos leer sin mayor gaste de tiempo. Nosotros podemos ir pues uno a uno a revisar cada uno de ellos. Si ustedes ven en la parte de acá, estamos por el número de acceso, podemos cambiar hacia el año de publicación, que a mí me gusta muchísimo utilizar eso. Podemos analizar nuestra información, ya no por base de datos, sino también por el término que está indexado, por el tipo de documento, por el año de publicación, que pues ya vimos que este es del 2021. Y nosotros podemos específicamente abrir nuestras referencias. Cuando ya las hayamos seleccionados, vamos a ver que contamos pues con más de 500 mil patentes y más de 50 y que eran 54, 55 millones de registros, de los cuales podemos obtener las sustancias, obtener el material que citó este autor, que fue Shinki Yang. o que el material que ya fue citado, que me parece bastante bueno, que ya tenga citado, si ya lo tiene. Podemos ver que contamos con este botón que dice link to other sources, el mismo que vamos a encontrar si regresamos con return. En la parte de arriba del título, en donde está acá, otras fuentes. De igual manera, nosotros podemos ir a esta parte de acá. Vemos que nuestra institución, la UCR, va a contar con esa referencia, con este cheque que está mencionado acá. Podemos darle un clic a ese DOI que nos aparece y nos va a redirigir hacia la editorial o hacia la fuente de donde se origina ese registro que nosotros hemos vinculado, del cual pues va a depender si tenemos o no acceso abierto gratuito o acceso abierto suscrito a través de nuestra institución. Podemos presionar donde está el botón de PDF y si tenemos el acceso al registro, lo vamos a poder descargar para poderlo compartir de manera offline. De esto nosotros también podemos categorizar, como lo tenemos acá, lo podemos refinar y podemos buscar específicamente algún tema que sea de importancia para nosotros con el PBC. Entonces puedo colocar la toxicidad. Estoy escribiendo mal. Bueno, mejor voy a lo seguro, voy a dejar solamente toxic y el encontrar alguna otra o varias temas o palabras o conceptos dentro de Research Topic que me ofrece Refine, yo puedo presionar. Ok, me dice que no tengo ninguna o tal vez le escribí mal. Entonces voy a regresar y voy a escribir alguna otra. Por ejemplo, voy a escribir el Metacrilato que muy seguramente me va a dar esas dos referencias en una sola. Meta, espero escribir bien. Ay, o más, o mejor aún, voy a. Grill y le voy a dejar el asterisco para poder obtener las referencias. Ay, algo estoy haciendo mal que no me está permitiendo. Ok, de estas, ah, de las mil cuatrocientos cuarenta y nueve yo quiero escribir acá en Within el tema Metacril. Vamos a ver si ahora sí me da. Ay, perdónenme que me parece tan. Ok. No sé qué está pasando con mi SciFinder. Pero voy a regresar. Créanme que hay algo malo que me está pasando, pero no es esto, sino que es seguramente de mi buscador Metacril. Sí, Débora, no te preocupes, entendemos a veces que esas cosas pasan. Sí, gracias y bueno, este voy a ir a categorizar nuevamente para disminuir mi cantidad de referencias, específicamente en una categoría, como lo fuera del PBC, todos los catálisis o catalíticos que tuviera. Vamos a ver, o el tema ambiental, me gusta más el tema ambiental. En el tema de ambiente con el PBC, pues hay muchísimas cosas que nos están afectando y por ejemplo, si se dan cuenta, si tendríamos que haber encontrado sobre ecotoxicidad, por lo menos. Y por supuesto, me voy a quedar con estos dos términos y principales de tóxicos o de toxicología, ya que no encuentro ninguno otro. Entonces. Voy a ir y voy a encontrar 11 referencias de las cuales me está hablando o me refino por categorías de mi tema principal. De mil cuatrocientos cuarenta y nueve, los cuales yo los puedo almacenar, como lo hice anteriormente y voy a poner rápidamente el toxic. El cual lo puedo encontrar en mi busca aquí en donde está Save Answer Sets. Vamos a ver que en esta parte de acá nos aparecen todos los caminos que hicimos y obtenemos un enlace que dice Link, que yo puedo copiar. Y puedo colocar específicamente en cualquier correo electrónico y poderlo compartir con otros colegas que estén buscando la misma información que yo o que estemos haciendo la misma búsqueda. Ahora sí, quisiera saber si tienen alguna duda. Gracias, Laura. Bueno, teníamos comentarios acerca del ingreso a la base de datos, pero ya les dimos alguna aclaración de que primero deben suscribirse a través del link que tenemos también en nuestra página web. En la parte de base de datos, pueden hacer la búsqueda Science Finder y les va a aparecer el link para suscribirse, hacer un usuario en sí. Y luego ya pueden ingresar a la base de datos, más que todo esa era la consulta que habían puesto aquí en los comentarios. Y también si íbamos a tener la grabación de esto, y claro que sí, queda grabada aquí en YouTube y queda grabada en Facebook también. Para que la puedan consultar de nuevo, a lo mejor ahí Débora nos está mostrando. Esta es la parte, como les decía, tienen que tener un acceso por parte de la organización de la UCR en este caso para poder llegar hacia la parte del registro, que posteriormente les va a brindar un formulario en el cual ustedes tienen que incluir su nombre, su apellido, su correo electrónico y algunas. Algunas, crear su credencial de usuario, de contraseña, validarlo y estarían listos con esos, con su registro. Perfecto, sí. Y recordarles que va a quedar grabada la sesión para que la puedan consultar, irla viendo despacito también por cualquier cosa, que necesitan regresar, retroceder, ir paso a paso con las plataformas. Este, Débora, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por todo este tiempo y esta dedicación que has, que has sacado para mostrarnos esta plataforma. No, gracias a ustedes y ya saben, cualquier pregunta, duda, pues estamos para servirles a todos. Claro. Muchas gracias. Gracias, Débora, por acompañarnos. Débora nos está acompañando desde Guatemala y estamos realmente muy agradecidos. También por este tiempo de pandemia, ¿verdad?, tener que hacer estas actividades así, pero se facilitan en cierta forma, ¿verdad?, de poder estar en diferentes países y tener estas posibilidades de poder conocer mucho más de las plataformas. Les recordamos que tenemos casi más de 400 recursos en línea para todos ustedes de bases de datos en nuestra página web del sistema de bibliotecas que tienen diferentes medios de comunicación en nuestra página web. Este, tienen el chat en línea, también tienen las redes sociales para comunicarse con nosotros y, este, pueden hacer cualquier consulta, pedirnos capacitaciones en otras bases de datos, también en ScienceFinder. En ScienceFinder y, realmente, les agradecemos a las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica que han estado conectadas con nosotros y que han replicado esta señal. Muchas gracias. También a todos los compañeros bibliotecólogos y, este, la comunidad en general de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del sistema de bibliotecas. Hasta luego, Débora, y hasta luego a todas las personas que están con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Rebeca. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.